¿Está bien ahora? Hola a todas y a todos mis suscriptores y a los que recién llegan al canal y se están por suscribir yo soy Anonymous de la cárcel y le llevo 23 años y 8 meses consecutivo privado de mi libertad. Mi intención es consentizar a los jóvenes sin hacer apología al delito para que a través de los vídeos en donde cuento anécdotas 100% reales y todo sobre la cárcel como ustedes ya saben porque lo han comprobado. Los jóvenes comiencen a tomar conciencia y se alejen de las malas amistades y de las drogas porque esas son las dos causas principales por las que todos los días caen a la cárcel muchísimos jóvenes. Así que les recomiendo que busquen ayuda si tienen problemas con las adicciones porque solo te conducen a la cárcel y a la muerte. Trabajen y estudien porque ustedes los jóvenes son el futuro de este mundo amigos les recuerdo que pueden pasar por mi instagram para salir de alguna duda o solo pasar a saludar. Les quiero recordar que todo el que desee hacer alguna donación al canal lo puede hacer pero de corazón muchas gracias los link los van a encontrar en la descripción del canal suscribiansen si aún no se han suscrito porque es gratis y déjame tu like gracias. Hoy les voy a contar como vive en la cárcel Marcelo Antelo alias Marcelito conocido como el asesino serial de San la muerte yo lo conocí en el año 2011 en el penal de Villa de Voto yo estaba alojado en un pabellón población peleadores mirando el casa bobo o sea el televisor y por allá un par de pinzas dicen mira quien llega a la reja del pabellón Marcelito el asesino de San la muerte. Yo digo para tanto es lo que hizo este pibe y me responde uno de ellos este es rocho en la calle pero se convirtió en brujo y la cagó porque salía a matar en nombre de su santo San la muerte. Y le pregunto y vos de donde lo conoces la pinta me responde yo lo conozco del barrio al locato este es mi vecino y salió en televisión que no sabías yo le respondo y porque tendría que saber si estoy rodeado de asesinos. La pinta se dio vuelta y no me respondió nada así que Marcelito conocido como el asesino de San la muerte ingresa al pabellón y había una sola cama desocupada que era la palmera o sea la cama alta porque era un pabellón colectivo y las camas son cuchetas. Un par de pintas le decían escucha con vos no compramos ni a palos otro le dice yo mate como a 20 personas así que pórtate bien porque de acá salís adentro de una bolsa negra. Marcelito les responde yo soy primario pero ya estuve detenido y se viví porque yo soy rocho pero si me molestan yo peleo se las hago corta y si me acaranchan entre un par mejor que me maten porque si me dejan vivo yo los busco uno por uno y los mato no me importa nada. Las pintas le responden la mejor vago Marcelito se acerca a la que iba a ser su cama y la pinta de la cama baja le arranca faca y le dice que vas a hacer vas a pelear por la cama baja. Porque yo por mi cama peleo y te voy a descocer a las puñaladas porque yo no compro con vos Marcelito le responde no me interesa la cama baja pero yo no soy gato de nadie. Marcelito le aclaró que él no tenía berretines de cama baja y que la mejor así que Marcelito se acomodó en su cama y se durmió como si todo estuviera pago. Paso y al otro día me despierto temprano como acostumbro me cuelgo el poncho al hombro mi faca a la cintura pongo la pava al fuego mientras otra pinta hacia unas buenas tortabritas y me pongo a tomar unos mates con torta frita porque obvio me tenía que hacer la astilla de las torta fritas porque si no lo azotaba. Así que mientras yo tomaba unos mates con torta frita se levanta Marcelito y me dice me convida un mate y le respondo amigo anda a lavarte la boca y la cara carrero y Marcelito me dice eh viejo para tanto es. Yo le respondo vos hace lo que yo te digo y después tomamos mate pero se va vos Marcelito me responde ningún problema tío así que Marcelito fue y hizo lo que yo le dije vino y le pase el equipo de mate y que se ve mate el si tenía tantas ganas de tomar mate. Así que nos pusimos a chamullar y me contó la verdad que él en la calle andaba en el robo pero que estaba completamente perdido en las drogas en el crack y la pipa y que una sola cosa lo había traído a la cárcel. La promesa de matar para sean la muerte su santo personal y yo le pregunto che Marcelito y vos crees que es tan así o sea que tu santo te iba a dar lo mejor mira a donde terminaste y todavía crees que sean la muerte te puede ayudar y Marcelito me responde si yo amo a mi santo sean la muerte y mató y muero por él. Yo le digo Marcelito vos no te pusiste a pensar que en realidad lo que te trajo a la cárcel no fue tu promesa sean la muerte sino que tu adicción excesiva a las sustancias y no me responde nada así que. Bueno el muchacho seguía defendiendo su creencia más allá de haber terminado en la cárcel y me dice mi santo me va a dar la libertad yo le respondo seguro que si che. Me levanté y me fui a leer un libro al rato lo escucho gritar a Marcelito y era porque estaba a pelear con otra pinta y la pinta le dio una puñalada en la pierna así que deje de leer el libro para ir a ver bien como peleaban. Sinceramente ninguno de los dos peleaba bien porque los dos eran primarios y nunca habían pisado un penal así que siguieron peleando hasta que por allá Marcelito le da un picotazo en el hombro y otro picotazo en el brazo y terminó la pelea. Pasaron un par de días y llega otra pinta al pabellón era el primo de uno de los damnificados y era un tipo pesado tanto en el ampa como en la cárcel temido en la cárcel por muchos. Yo digo mal hay este pibe estameado por un dinosaurio la pinta ingresa al pabellón deja su mono al costado de la cama de Marcelito y su rancho y la pinta les dice ustedes dos se van y le dice al de la cama baja vos te vas porque conmigo no peleas y porque sos rancho del asesino de mi primo. La pinta se levantó de la cama y mientras hacía su mono para irse del pabellón la pinta lo baja a Marcelito de la cama alta a las piñas con la primer piña que le río lo voló de la cama Marcelito cae parado al piso como los gatos. Y manotea una faca que tenía debajo del colchón la otra pinta primo de uno de los damnificados no tenía faca y otra pinta que es reñer y de este loco le pasa una larga y comienzan a pelear. Y Marcelito no van con ni tres minutos peleando porque este loco le dio cerca de cinco picotazos y lo agarró a los planchuelasos con toda furia lo estaba matando a planchuelasos. Y se metieron sus ranchos lo agarraron y le decían ya fue lo vas a matar rancho y lo sostenían entre cinco pinta y no lo podían sostener porque estaba furioso y no era para menos Marcelito le había matado al primo. Así que la pinta se calmó y dice ya fue ya lo castigue pero saquen a esa basura de mi vista antes que me arrepienta y lo mate así que los pibes llamaron al guardia del pabellón para que venga y se lo lleven. Por allá viene la gorra y dicen que paso que paso otra vez me sacan a uno lastimado la gorra estaban recalientes así que se llevaron a Marcelito para la enfermería y nos cayó toda la requisa al pabellón porque Marcelito mandó en cana que en el pabellón habían unas cuantas facas. Y ese día hasta yo perdí mis dos facas por culpa de Marcelito que mandó en cana o sea denunció y sopló la bolsa a mí a los días me sacaron de traslado y a Marcelito no lo volví a ver más. Lo último que supe de Marcelito el asesino de San la muerte tiempo después fue que le habían dado una perpetua nada más amigos si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y toquen la campanita de las notificaciones así son los primeros en ver el vídeo dejen su comentario en la cajita de los comentarios porque ustedes saben que yo les respondo a uno por uno. Opinen que les pareció el vídeo déjame tu like si te gustó el vídeo porque me estarías ayudando a seguir consentizando a los jóvenes para que se porten bien y no vengan a la cárcel les mando un fuerte abrazo y será hasta el próximo vídeo saludos genios.